Con la presencia de una playa de niños y niñas de la escuela doctor Alfredo Pérez Guerrero se llevó a efecto la posesión del gobierno estudiantil. En el acto estuvieron representantes de la Policía Nacional, del Consejo de la Niñez y la alcaldesa de la ciudad economista, Denise Robles, le tocó a la máster Elena Andrade hacer el ofrecimiento del acto. El evento que se va a llevar hoy, señores invitados, miembros del Consejo Ejecutivo, personal docente, estudiantes en esta mañana en calidad de administradora, os hago ese ofrecimiento de este acto ceremonioso también cívico porque justamente hoy es una fecha cívica 25 de julio que recordamos un aniversario más de la fundación de Guayaquil. Hoy en esta mañana la escuela se viste de gala para dar ese realce al evento de esta mañana que se proclama el nuevo Consejo Estudiantil 2014-2015 de la escuela doctora Alfredo Pérez Guerrero. El nuevo Consejo Estudiantil de la escuela Alfredo Pérez Guerrero fue posesionado por la directora, Máster Elena Andrade. Presidenta a Consejo Estudiantil de la escuela doctora Alfredo Pérez Guerrero para el periodo 2014-2015 junto a su comitiva de representantes como es el niño vicepresidente, la niña tesorera, secretario, principales, vocales principales, vocales suplentes y el coordinador quien llevó al éxito la gran campaña para que esta mañana hoy sea pues su lista la ganadora y proclamada a la vez. Acto seguido le tocó al economista Denise Robles colocar la cinta que simboliza la responsabilidad que cae sobre los hombros de la nueva presidenta estudiantil, niña Melina Fuentes. Finalmente la alcaldesa de la ciudad economista Denise Robles realzó el civismo de los niños y niñas estudiantes de la escuela Alfredo Pérez Guerrero. Claro que sí, esta mañana estamos aquí en la escuelita Pérez Guerrero en la cual hemos sido invitados a formar parte de este evento tan importante para la escuela en la cual es la posesión del consejo estudiantil a darle los mejores deseos de éxito y sobre todo a trabajar para beneficio de los compañeritos que han confiado en cada uno de la presidenta, del vicepresidente, tesorero, secretario, que han escogido por voluntad democrática a trabajar y sobre todo a cumplir con ese plan de trabajo que han ofrecido. Vicente Peso, Telemilagro. Gracias.